También se trabajó en la subestación del hospital. Ahí hemos tenido una experiencia nueva, donde hemos conectado el grupo que tiene actualmente la cooperativa. Por primera vez lo hemos conectado en una subestación donde salió todo favorable. Y en ese caso hemos trabajado ya descomprimido, porque el usuario tenía corriente. Ahí también hemos avanzado bastante en el trabajo, al llegar a tal que lo hemos culminado, como para no molestar más al hospital con algunos cortes. Ahí también se hizo toda la antena de media tensión y se conectó la nueva línea protegida, compacta, donde va a alimentar los barrios, de que actualmente el barrio puesta al sol, correcto. Ahí justamente va a alimentar dos estaciones en ese lado. Así que bueno, ha sido una experiencia buena, en el sentido de que el usuario en ese sector no ha sufrido mucho el corte de energía, simplemente los cortes que se produjo para la conexión del grupo.